Me está lastimando, tranquila, tranquilo, oye mi hijo se está espantando, tranquilo, cálmate, veme, oye, oye, espérame mi hijo se está espantando. Descienda por favor señorita. La mujer denunció de forma pública presuntos actos de abuso de autoridad contra elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula, Puebla, luego de que la intimidada la persiguieran e incluso invadieran el interior de su vehículo. A través de redes sociales fue publicado un video grabado la madrugada del 26 de mayo, donde se pueden ver a tres elementos de la policía local quienes detuvieron a la denunciante. Al respecto, la Secretaría de Ciudad Ciudadana de este municipio comunicó que la conductora de la camioneta blanca se pasó la luz roja del semáforo en la calle 12 Poniente y 7 Norte. Los oficiales luego se percataron de que en el vehículo se percibía doma de bebidas alcohólicas, por lo que pidieron a la mujer realizarse un examen de alcoholemia. Sin embargo, ella se negó y decidió darse a la fuga por vialidades en sentido contrario. La policía añadió que puso en riesgo la vida de los demás tripulantes, entre ellos un menor de edad. Ana Karen N., de 34 años de edad, fue puesta a disposición del juez calificador por pasarse la luz roja del semáforo, no acatar las indicaciones de los agentes, alteración al orden y circular en sentido contrario. ¡Han de 34 años de edad!